Bueno, nos vamos a ir con Mati Lanzi antes que se nos derrita, que está en la calle. Hola Mati, ¿cómo estás? Contame dónde estás y vamos a buscar un poco de precios, ¿no? Maju, se viene el 24. Sí. Tal cual, Maju, porque hay que ocuparse de la cena del 24, del almuerzo del 25, de la cena del 31, del almuerzo del primero. Mínimo cuatro personas vamos a tener que asistir alimenticiamente, ¿no? Sí, mínimo. No, además viene jueves, viernes, sábado y domingo, es decir, como todo junto, ¿viste? Te viene un pariente y se te instala en los cuatro días, es tremendo lo que pasa este año. Mati, contame... Tal cual, por eso vinimos acá a Montecastro, Maju, donde estamos en lo de Daniel, que me dicen desde 1964 tiene lo mejor de lo mejor y por eso es que vamos a ver cómo está en el tema de los precios. Vamos a ver que nos dé un amplio menú, porque yo llego y veo, pelleto, 850 pesos el kilo y Daniel me dice, quedate tranquilo que tenés una alternativa para poder hacer tu Vitteltoné y no gastarte tanto. Daniel, gracias por atendernos y decime un poquito, ¿qué soluciones podemos encontrarle a nuestros bolsillos? Tienes solución, tenes solución de hacer un Vitteltoné con cuadrada, que es más barata. Claro, bajás 200 pesos el kilo, lo podés hacer con palomita también, que bajás 150 pesos el kilo. Claro. O sea, opciones tenés, si querés hacer un Vitteltoné, buen Vitteltoné con cuadrada, con palomita, lo podés hacer. Y va a salir rico igual, porque aparte le mostré tantas cosas que después, ¿qué sabés? Olvidate. Si es cuadrada, pelleto... Olvidate. Excelente. La carne siempre es tierna. Y contame, ¿lechón? ¿Cómo está el tema del lechón? El lechón está, bueno, lechón fresco, lechón de primera, vale 750 pesos el kilo. ¿Cuántos comen? Trinde, lechón, lechón medio, ponerle medio lechón de 5 kilos, te comen 10 personas. Bien, ¿y cuánto está, me dijiste? 750 de kilos. Bien. Aparte, el lechón llena, ¿viste? Matambre. Claro, el lechón llena, me dice Maju. Sí, 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 el lechón te llena, sí, sí. Bien, y contame el matambre, ¿qué opción barata y opción no tan barata? Matambre tradicional, que hoy, bueno, hoy vale 850 pesos el kilo, preparado, y tenés el matambre de pollo. Ahí estamos viendo el de pollo. Eso lo hacemos nosotros, se bajamos, muzarela, huevo duro, morrón, eso vale 790 pesos el kilo. Mati. Te rinde bastante y es muy rico. Sí, decime, Tati. Mati, digamos, no sé si él en particular está adherido o no, pero empieza mañana el programa, llamémoslo, hasta el día lunes del 19 al 21 con tres cortes de carne a precio muy conveniente para las fiestas, con un descuento de hasta el 30%. Estamos hablando del asado, el vacío y el matambre. No sé si ellos están dentro de esta promoción, que va a tener 1.600 bocas a lo largo de la Argentina. Mati. Bien, viste que sacaron ahora el programa, donde va a haber un precio promoción, digamos, el asado, el vacío, el matambre. Vos, ¿a cuánto lo tenés acá? Si es que se puede decir, sí. Sí, se puede decir, tranquilo. Bien. Nosotros vendemos carne de ternera. Bien. Hoy el asado de ternera vale 580 pesos el kilo. Bien. ¿El vacío? El vacío vale 650 pesos el kilo. Bien. Hablamos de producto fresco y producto de ternera. Y el pollo, que es otro que sale mucho para nuestras fiestas. Sí, sí. ¿Cuánto está el pollo? El pollo vale hoy 180 pesos el kilo. Matías. Y aumentó, me decían, ¿no? El pollo fresco. Congelado vale un poquito más barato, pero el fresco vale 180. Sí, esta semana aumentó. Matías. Sí, decime. ¿Pavita tienen? ¿Y cuánto sale? No, pavita no estamos trabajando en este momento. No trabaja en este momento. ¿Por qué? Contame. Porque se concentró toda la venta en los supermercados, la pavita. Ah, mirá, ahí puedo encontrar, entonces. Ahí sí. Y cordero, para el camarógrafo me dice que él hace cordero. Sí. ¿Cuánto está el cordero? El cordero fresco lo tenés en 650 pesos, el kilo. Cordero fresco. Buen precio. Sí, 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 sí. ¿Y si lo quiero entero? También, también, sí. Baja un poquitito el precio, porque al ser entero baja un poquito el precio, pero también fresco, lo que quieras. El cordero se fracciona también. Y lechón lo puedes llevar entero y lo puedes llevar también, así. A ver. ¿Qué pinta? Está claro, claro. Ah, mirá. Qué impresionante. Ah, bueno. Lechoncito de 8 o 9 kilos. Jamón, jamón, jamón. Sí. No, esto para impresionables, ¿no? No. Y contame, Rips de cerdo. También, bueno, ahora no tenemos Rips, pero vienen también. Qué rico. Es una buena opción. El Rips, la bondiola, la mantilla, que por ejemplo... ¿Cuánto la bondiola? Porque siempre es un poquito más barato el cerdo. La bondiola, sí, sí, sí. ¿Cuánto está? 560 pesos. El kilo. Después tenés la mantilla del cerdo. También para parrilla, para horno. Se puede rellenar, se puede hacer un matambre de la pizza. Claro. Esto vale 590 pesos. Con leche. Después tenés central en exportación. Mati, ¿y se está vendiendo? Tenés bolita de guardia de exportación, ahí abajo. Se está vendiendo porque... ¿Se está vendiendo? ¿Cómo se está vendiendo para estas fiestas? Se está vendiendo. Se está vendiendo. Subió mucho. La gente está un poquito tranquila, pero bueno, la semana que viene se va a disparar. Claro, porque se nota el aumento, ¿no? En los bolsillos de la gente por ahí. Sí, sí, sí. Si el impacto influye, la gente se retrae un poquitito, pero después, bueno, no le queda otra que... La carne subió en promedio el 45%, en algunos cortes llega al 52% y es mucho más que la inflación acumulada. Está muy cara la carne. Es mucho. Es mucho, pero también lo que me parece que va a pasar esta fiesta, que como las reuniones van a ser más chicas, ojalá, y lo que esperamos todos, que nos cuidemos, te cuidás vos, me cuidás a mí. Muchas gracias, Daniel. No, por favor. Que no seamos 8 personas, ¿no? Claro, por ahí algunas cosas que otros años no podías comprar por la cantidad de gente que venía a tu casa, a lo mejor este año, si bien es carísimo, como están algunos precios, bueno, decís, bueno, espero hasta el lunes, martes, porque también uno, para comprar las cosas caras, viste, que la vas pedaleando, decís, bueno, espero al lunes, espero al martes. Bueno, aprovechen, del sábado al lunes hay precios muy convenientes, en supermercados están principalmente los cortes, ¿eh? Bueno, hay que salir a buscar. Así que mientras Mati se va para la verdulería, yo te cuento, si querés, porque son tres cortes que están, el vacío, ¿sí? Sí. A 459 pesos el kilo. El asado, 349 y el matambre, 479. Son cortes que se van a conseguir hasta el día lunes y que en todos los supermercados están, mirá, ahí tenemos la placa, así que es... Buenas. Bueno, está bueno saberlo. Un plan interesante. Está bueno saberlo para ir a buscarlo y tenés tiempo hasta el lunes. Ahí estamos en la verdulería, que es mamita, tenés que ser millonario. Sí. Nos acusamos a la coqueta verdulería de Jorge, mirá lo que es. Es prolijo, Jorge. Está todo, tomate de quinta, naranja jugosa, naranja de jugo, cebolla, papa negra, todo. Vamos a ver cuánto sale hacerse una rusa, por ejemplo, porque... La salada rusa no puede faltar en toda Navidad, te guste o no te guste. A mí no me gusta, pero no puede faltar. No puede faltar. No, no es la verdad. Contale, contale. Y vos agarrás, compras dos kilos de papa para que coman seis, siete personas. Dos kilos de papa. Dos kilos de papa, ¿cuánto estamos? 120 pesos. 120 pesos, bien. Perfecto. Vos agarrás, compras... Zanahoria. Si querés poner la salada, pones medio kilo de zanahoria. Sí. Sí, porque la criatura... 40 pesos, medio kilo de zanahoria. Sí, ponés medio kilo de zanahuevo, 60 pesos. Una cajita de arveja, 40 pesos más. Bien. Está bien. Llegamos bien. Y ahí ya vamos a poner armadas. Sí, y si no, apio, tres. Puedes poner un poquito de apio a gente que no le gusta, le pones apio. Compras un sobrecito de mayonesa y lo armás. ¿Y la de papa y huevo? ¿El huevo cuánto está hoy en día? Y el huevo, una docena, 120 pesos. Es tan accesible, dentro de todo se puede... ¿Y la fruta, eso? El huevo no. Tuvo una subida, pero ahora se estabilizó, bajó de vuelta. Tuvo una subida cuando empezó la pandemia, muy importante. 300 pesos el apio. Pero después se estabilizó. Empezó a bajar y ya está, dentro de todo, accesible. La fruta para la ensalada de fruta, claro. Naranja, manzana, muy fácil. Bien, y ensalada de fruta, vamos a hacer una ensalada de fruta. Bárbaro, muy simple. Agarrás, vamos a hacer con medio. Sí. Medio de naranja. Sí. Nada. Ahí tengo que elegir, ¿la de jugo o la de ombligo? La de jugo. La de jugo. La de jugo. Cortás naranja, agarrás manzana, medio, medio de pera. Sí. Un poquito de durazno. Sí. Uva, al final le pones unas bananas. No me amarreté la banana en la ensalada de fruta. Y el kiwi está bueno. El kiwi siempre va a la ensalada de fruta. A la ensalada de fruta hay que poner... Pero si el kiwi tiene que estar sí o sí. A la ensalada de fruta hay que poner... Y después, bueno, no puede faltar melón, sandía y ananás para la fiesta tiene que estar eso. Sí. A la ensalada de fruta hay que ponerle jugo de limón para que no se ponga negra la banana. Sandía, melón. El jugo de limón hay que ponerle a la ensalada de fruta. No dice la que no pasa un tipo de carne. Hay que ponerle para que la banana no pierda el color y la manzana tampoco. Ni la manzana. Muy poquito. Excelente. Muy poquito. ¿Cuánto está? El limón está a 100 pesos. Limón jugoso, chiquito. Y las frutillas... Dentro de todo, los precios se mantienen. Si quiero frutillas con crema, claro. Si la frutilla está buena. Si la frutilla está buena. Una frutilla... Un cuarto de frutilla tiene que aclarar 40 pesos. Pero un cuarto es poquito. Bien. Un cuarto es medio, que es un poquito, pero que va bien. Bueno. Un cuarto es poquito, me dice. Que no me da. Sí, medio que comprar. Medio. Sí, medio. Pero igual que todos traigan algo. Me gusta mucho hacer el morrón a la parrilla con queso y huevo. ¿Cuánto es el morrón? ¿El morrón? No, no. El morrón está a 120 pesos. ¿El morrón? Sí, tranquilo. ¿Qué es esa ruleta? Claro. Con cuatro morrones grandes, tenés un kilo a la parrilla, queso arriba. Espectacular. Me preguntan qué es esa ruleta que tenemos ahí que hice... Ah, ese es un secreto de la empresa. A ver. Acá la ruleta va afuera. Tirás. A ver, te voy a girar, girar. Ay, me copa. Vienes. Ahí va, Jorge. Tirás ahí. Y ahí sale, ¿ves? Te da 50% de descuento. Para eso, para eso. Con 20 vienen los chicos. ¿Esto vale para mí ahora? Por supuesto, claro que sí. Excelente. Con 20 vienen los chicos. A todos les gusta la ruleta. Qué bueno. Y aparte les gusta que les regalen la manzanita, la banana. Viste que los chicos... Pero salís perdiendo, Daniel. No importa, no, no importa. Ay, me importa. No importa que sean contentos. Bien, bien. Pero siempre estuvo esto. Qué grande, Jorge, eh. Sí, sí. Siempre tratamos de esto. Y los chicos que acompañan a sus padres tienen su regalita, una manzana, una banana. Que a ellos les guste. Es un souvenir. Oíme, pero eso lo tiene en funcionamiento todo el año. Esperando que las fiestas sean prósperas para todos. ¿Lo tenés en funcionamiento todo el año? Todo el año. Todo el año, sí, sí. Un genio. Estamos haciendo de 8 a 8. Claro, los chicos se vuelven locos porque quieren seguir tirando. Normalmente los sábados. Ahora que no hay clases no hay tanto, pero los sábados se vuelven locos. Claro. Todos tiran la ruleta. Todos quieren ganar. Sí, sí, sí. ¿Entendés? El problema cuando sale seguir participando se ponen a llorar. Igual le tenemos que dar una bananita, una manzana porque si no... Claro. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Vamos! ¡30 descuentos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Genial! Igual tiene una trabita acá. No, no, mentira. ¡Ah! ¿Y da trampa? No, no hay trampa, acá no hay trampa. Bueno, bueno, bueno. Mostremos, mostremos a ver si hay trampa. No hay trampa. No hay trampa. No hay trampa. ¡Qué buena idea! ¡Está muy bien! Y...